Se acabó el mandato del alcalde Rabindranath Quinteros luego de 12 años de gestión como alcalde de Portomón. El edil recibió el saludo de dirigentes vecinales y funcionarios que llegaron para reconocer su labor y desearle suerte a los próximos desafíos políticos que deberá enfrentar. Bueno, su gestión fue muy buena y nosotros lo sentimos emocionados hoy de despedirlo. Bueno, que uno está triste porque se va a un alcalde de muchos años, uno ya está acostumbrado a él. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver cambios y no queda otro que aceptar el nuevo que viene, que hay que apoyar igual. Que esté aquí hoy día es más que representativo en relación a todas las acciones que hizo el alcalde y además el sentimiento en la parte humana, el sentimiento que sentimos hacia haber tenido un gran jefe y lamentamos que se vaya. Incluso llegó al sector el alcalde electo Gervoy Paredes, quien anabó el trabajo de Quinteros gracias a lo cual dijo la ciudad ha tenido un cambio importante. Sin duda que aquí también nos deja la vara alta, pero yo no creo en lo imposible, pero sí soy parte de este proceso. Hay cosas que quedan pendientes probablemente, pavimentación de calles, construcción de colegios y muchas cosas más, pero las bases están sentadas. Por lo tanto, yo al alcalde le deseo lo mejor. El Edil, saliente, dejó a la escala del cargo con una sensación de satisfacción por la misión cumplida y de paso envió un mensaje a la clase política. Yo diría que unidad, la gente está cansada de la política, la gente quiere seriedad, la gente quiere estar más cerca de la función pública, y quiere que estas rencillas, estos dime y bretes, que sobre todo se lanzan a través de los medios de comunicación, se terminen. Por lo menos yo voy a tratar de hacer eso, de no atacar, de defender mis ideas, por supuesto, de dar a conocer mis planteamientos, pero no estar ofendiendo ni atacando a nadie. En la despedida, así se presenta además la banda de guerra instrumental del deseo de hombres, cuyos alumnos recibieron el saludo de la autoridad y del público que se reunió en el frontis del municipio. ¡Gracias!